La Luna es un satélite de la Tierra La Luna tiene cuatro fases Cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y luna nueva La primera vez que el hombre pisó la Luna fue el 21 de julio de 1969 en la misión del Apolo Neil Armstrong es un astronauta de la NASA y el primer ser humano en pisar la Luna Es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad Las mareas son la subida y bajada regular de la superficie de los océanos Aunque el sol influye algo, las mareas oceánicas son causas principalmente por la interacción gravitacional entre la Tierra y la Luna La puesta gravitacional de la Luna hace que los océanos suban en la dirección de la Luna En el lado opuesto ocurre otra subida ya que la Tierra también es arrastrada hacia la Luna y lejos de oro La Luna es un satélite de la Luna